Música 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 Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al programa, soy Nelson Alcántara, esto es esta noche y empezamos con estas imágenes terribles. La gente no aprende, los jóvenes no aprenden, es más, los dueños de las cabinas de internet, estos land centers, peor, tampoco aprenden, ¿no? Hay algunos otros incluso que han reabierto sus establecimientos, ya, creyendo que nadie se va a dar cuenta, pero tranquilos, tranquilos, ahí vamos, ya. Esta intervención la ha realizado el personal de la Policía Nacional del Perú esta tarde en el distrito de Chilca, donde ha detenido, ¿no?, a más de 20 jóvenes, en realidad son 22, entre adolescentes y adultos. Y han sido sorprendidos en el interior de este land center, de esta cabina de internet, ubicada en Girón, Amazonas, intersección con la avenida 12D, en el distrito de Chilca. Todos, incluidos los adolescentes, han sido trasladados, todos, incluidos los adolescentes, han sido trasladados hasta la comisaría de Chilca, ¿no?, por estar incumpliendo las normas establecidas por el gobierno. Este land center, ubicado, repito, al interior de la vivienda, ubicada en la intersección del Girón, Amazonas y avenida 12D, en el distrito de Huancán, distrito de Huancán, donde el administrador de este establecimiento fue detenido, el señor Rolando Jimedón Rojas, y en calidad de retenidos e intervenidos están 12 adultos y también hay 10 menores de edad. Vamos a dar cuenta de quiénes son, Miguel de la Cruz Ramos, de 23, Richard Peñalosa Pérez, de 24, está también Iván Arriaga Espinosa, de 19, Deli Vega Segura, de 19, Juan Carlos Acuña Huaman, de 21, los doteros, ¿no?, Jorge Canchan Yamailma, de 19 años, John Ordóñez Corrales, de 19, Percy Ayuque Roca, de 27, Michael Chan Capaukar, de 25, César Augusto Palomino Wanwachi, de 23 años de edad, y Yosemir Abdón López Clemente, de 19 años de edad, también. Entre los adolescentes, entre 14, 15 y 17 años de edad, están Emerson, de 17, Edgar, de 17, Andrés, de 15, dos Jorges, uno de 14 y uno de 16 años respectivamente, Andrés, de 15, Daniel, de 14 años, Miguelito, de 15, Cristian, de 15, y Juan David, también, de 15 años de edad, que han sido retenidos y trasladados a la comisaría. Bueno, los papás ya habrán ido a sacarlos de la comisaría, ¿no?, probablemente a esas horas de la noche ya se encuentren en sus domicilios estos jovencitos. Hablando de intervenciones policiales, vamos con otro tema. La policía ha logrado, ¿no?, frustrar una fiesta COVID, en la que iba a darse cuenta, que iba a realizarse la noche de hoy. ¿Dónde? Aquí en Huancayo, ahí están los asistentes, mírenlos ustedes, hasta con bicicleta se habían ido a celebrar, o a pasarla bien, o a pretender celebrar, no sabemos qué cosa, honestamente. Y la policía, pues, terminó sorprendiéndolos, deteniendo la fiesta que se inicie, la borrachera, ¿no?, y todos acabaron en la comisaría de Huancayo. ¿Dónde ha ocurrido esto? Según tenemos conocimiento, tenemos información, aproximadamente entre las 5 y 6 de la tarde de hoy, cuando personal, también, los del escuadrón Huancayo, ¿no? ¿Por qué les han puesto escuadrón Huancayo? Yo los conocía como escuadrón de emergencia. En fin, ahí están los señores del escuadrón Huancayo, ¿no?, que intervinieron en el establecimiento ubicado en la intersección de la calle Real, en el Jirón, Cajamarca, en pleno centro de Huancayo, donde al interior habían 14 personas que estaban ya con todo listo, luces, multicolores, trago, jarra, cigarro, entre otras sustancias, al parecer, ¿no?, para desarrollar lo que sería, pues, esta bendita fiesta COVID. ¿Quiénes son los detenidos? Todos mayores de edad, así que los podemos identificar plenamente. Si usted lo conoce, ¿no?, el amigo que no se aguanta, pues. Terry Laura, de 20, Paul Meneses, de 20, Elizabeth Aquino, de 18, está también Carlos Rafael Ruiz García, de 24, José Torres Sánchez, de 20, está Ronald Pacori, de 21, Brian Villasante, de 28, Oscar Huaroc Osco, de 31 años, está Ian Carlos Cueto, Tito, de 27, Jesús Neopar y Capcha, de 33, Luis Paul Pérez Canchaya, de 19, Jorge Rivaldo López Muñoz, de 21, y Jenner Piñas Taxa, de 28 años de edad. Estos que iban a celebrar, no sé si celebrar, ¿qué demonios celebrarían, no?, estos señores, pues, en esta bendita fiesta. COVID, así la han denominado, fiesta o reunión que se iba a desarrollar en la intersección de Calle Real y Cajamarca, muy cerca a la intersección de Calle Real y Cajamarca, en un establecimiento, ¿no?, una vivienda acondicionada. Ahí están los fiesteros, los que no se aguantan las ganas de empinar el codo. Oiga, no estamos en ley seca, todos podemos hacerlo, yo tampoco puedo decir, ay, no, nadie tome. Hay gente, pues, que quiere echarse una copita de vino, una copita de algo, ¿no?, así que puede hacerlo muy bien, pero en su casa, pues, en su casa, con los integrantes de su casa, solo si quieren, ¿no?, celebrar si quieren su cumpleaños solitos, ya también pueden, pues, pero no pueden proponer o programar este tipo de actividades o reuniones que están totalmente prohibidas. Y, lamentablemente, si son descubiertos en estas circunstancias, la policía lo que va a hacer es los va a detener, los va a trasladar, los va a retener y los va a trasladar a la comisaría de la jurisdicción, los va a multar. Entiéndase que los tiene que multar. Quiero abrir paréntesis acá, y no específicamente a los señores del Escuadrón Verde, ¿ah?, o yo les decía Escuadrón de Emergencias, pero son Escuadrón Huanca, ¿no? Este, no los va, no sé si los multará o no finalmente, y es competencia de la comisaría, ¿ya?, pero ellos sí lo trasladan a la comisaría de la jurisdicción, y se entiende que aquellas personas que son detenidas por primera vez, pues, son multadas y mandadas a su casa, amonestados y mandados a su casa. Pero en el sistema policial figura la infracción al decreto de emergencia, el 044, ¿no?, inicialmente, y también al 128 que hacía referencia este alférez de la Policía Nacional, que habla de la cuarentena focalizada, ¿ya?, y los mandan a su casita. Si usted reincide nuevamente, no se aguanta las ganas de empinar el codo en mancha, ¿ya?, lo que ocurre es que lo detienen y la policía está obligada a comunicar al Ministerio Público y a iniciar un proceso judicial de denunciarlo penalmente. Ahora, que la policía sancione o no sancione, ya es competencia de los efectivos y del comisario, porque ya hemos visto que el sábado intervinieron un matrimonio en Chilca, detuvieron a los familiares, estos de buen apellido, buen nombre, no, ni me interesa, honestamente, ¿ya?, pero los llevaron a la comisaría, fintearon todo, al final los soltaron, no sé si habrán pasado prueba rápida, pero en el sistema no figura las denuncias ni la multa de los fulanitos estos, familiares de oficiales del ejército y de otro grupo de abogados, ¿no?, en fin. La policía bajo qué criterio no habrá multado, no lo sé, yo no soy jefe de nadie, solamente hago público lo que está ocurriendo, ¿no?, claro, pero cuando se trata de perico de los pelotes cualquiera, pues un chivolo, pues de veinte o veinticinco años, hay que aplicarle todo el peso de la ley, pero si es que se trata de fulanito, no, es su mamá, de la oficial, del oficial, de fulano, sultana, vegana, en fin, ya, no, suéltelo nomás, quizás. Anyway, como dirían algunos de mis amigos por allá en los United States. A ver, vamos, a propósito de delitos, esto ha ocurrido en las últimas horas, la Policía Nacional ha logrado detener a dos personas involucradas en esta banda que habría sido denominada como los bicicleteros del centro, ¿no?, esta especie de organización delincuencial que ha robado bicicletas en Lima, en Surco exactamente, y que estaban escondidas en el distrito de El Tambo. ¿Cómo se logró esta importante acción por parte de la Policía Nacional? Les voy contando brevemente, quiero que escuchen el testimonio de uno de los agraviados cuando da cuenta de lo que ha pasado, lo que le ha tocado vivir. En Surco le han robado su bicicleta, pero aquí en Huancayo estaban escondidas, ¿no?, en una vivienda de la avenida Parra del Riego, nos dicen. A ver, vamos a escuchar el testimonio de uno de los agraviados. Estaban vendiendo en Facebook, 1.600 soles, 1.600 soles estaban vendiendo. Y usted ha tenido que llegar a un acuerdo, también trabajar con la comisaría de Huancayo para que pueda recuperar. Sí, 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 les agradezco todo el plan que han tenido para poder hacer la recuperación de la bicicleta, ¿no?, hay que hacer un trabajo de inteligencia, ¿no? Y bueno, la verdad que sí, agradezco bastante, ¿no? Bien, muchas gracias. ¿De qué manera o en qué situación ha partido su bicicleta? Sí, la bicicleta, bueno, el día jueves 17 de agosto, la dejé en mi departamento, en el sótano, perdón, en donde estaciono, a las 8 de la noche, y el día siguiente, a las 6 de la mañana, yo no encontré la misma, habían abierto la reja, o si no, era tras una tarjeta electrónica, y habían cortado las cadenas. Son dos bicicletas, una roja, que es la que se ha recuperado, y una azul con blanco de marca Scott. Esa, lamentablemente, no han podido recuperar hasta el momento. Ustedes, sin embargo, no habían dado por perdido, ya sus bicicletas realizaron una búsqueda vía internet. Sí, sí, sí. Inicialmente, físicamente, hemos recorrido partes de Lima, donde probablemente están las bicicletas robadas, pero bueno, hemos recorrido las Malvinas, La Cachina, Surquillo, distintos lugares, no hay información, efectivamente que no están ahí, ¿no? Y a través de las redes sociales, a través de Facebook, específicamente, pudimos ubicar la imagen de la bicicleta el día de ayer. ¿Cómo logran recuperar ya la bicicleta aquí en el lugar? Sí, bueno, a través de la imagen pudimos... Bueno, la bicicleta tiene características propias, que la hacen fácilmente identificable, ¿no? Entonces, en ese sentido, luego identificamos, nos comunicamos primero con la Comisaría Surco, ya con la Comisaría Huancayo, ¿no? Y procedimos a venir físicamente aquí, ¿no? En Huancayo, ¿no? Con ellos hizo el plan, el plan de inteligencia de cómo proceder con la recuperación, quizás sí que la tenemos. Bueno, ahí estaba, aparte del testimonio de uno de los afectados, ¿no? Que, cuya bicicleta ha sido robada en Lima, y que estaba siendo comercializada, ofertada a través de Facebook, ¿no? De este marketplace de las redes sociales, y ellos al buscar, pues, ¿no? Supongo yo, al rastrear su bicicleta, dieron cuenta de que en Huancayo la estaban ofertando. Es así que, comunicaron del caso a la Policía Nacional, llegaron hasta el distrito de El Tambo, en la avenida Juan Parra del Riego, la información que estamos manejando, ¿ya? Juan Parra del Riego, cuadra 9, aquí en Huancayo, y al interior, al interior, encontraron, pues, algunas de estas, ¿no? Tres se lograron recuperar, tres bicicletas que habían sido robadas en Lima. Y los señores encargados de guardar, por decirlo de alguna manera, las bicicletas robadas, son estos de acá, miren ustedes, en este instante están siendo, bueno, en ese instante, en horas de la tarde, han sido trasladados a la comisaría, están siendo denunciados por el delito de receptación, que ahorita les explico en qué consiste esto, hay mucha gente que dice, hoy, ¿qué significa eso, no? A ver, estos señores formarían parte de esta banda dedicada al robo y a la venta de vehículos robados o de bicicletas robadas, ¿no? Se trata de los señores identificados como Ester Morales, Isla de Béli, de 40 años, y Santo Valentino Salvador Palacios, de 35 años de edad. Ambos que estaban al interior de la vivienda ubicada en Juan Parra del Riego, número 980, en el distrito de El Tambo, ¿no? Y que fueron detenidos por la Policía Nacional en horas de la mañana de hoy, en horas de la, cerca del mediodía de hoy, ¿no? Ahora, ¿los señores robaron la bicicleta? No lo sé, no puedo asegurar eso, pero al parecer tendrían conocimiento de quiénes fueron los que les proporcionaron estas bicicletas, que claramente son, pues, de procedencia ilícita, ¿no? Porque si fueran nuevas tendrían su boleta o factura de compra, ¿no? O con un documento de compra y venta, ¿ya? ¿Puede uno comprar vehículos de segunda? Sí puede, es un delito, no, no es un delito. Pero claramente hasta cuando compras un mueble de segunda, pues, lo que tiene que hacer es hacer una especie de contrato de compra y venta, ¿no? ¿Quién te lo vende? Y a través de una declaración jurada, él sostiene que es de su propiedad. Ahora, ¿qué habría pasado acá? Los choros roban en Lima, como sea, las hacen llegar a Huancayo, las esconden por unas cuantas semanas o días, nadie se va a dar cuenta, luego la ofertan por Facebook, ¿no? Y ahí está el negocio. Estos dos señores, repito sus nombres, este Morales Isla de Bélit y Santo Valentino de Salvador Palacios, tendrán que explicar en qué circunstancias sostuvieron estas bicicletas que ya les he explicado, han sido reportadas como robadas. Ahora, el poseer o el tener dentro de nuestra propiedad, o no, digamos, portar un equipo, un vehículo o algún producto reportado como robado, eso configura delito de receptación, que está también, por supuesto, tipificado en el código penal y también sancionado como tal. Bien, ahí están, repetimos el traslado de los retenidos, acusados de ser receptadores, ya, receptadores de estas bicicletas en el distrito de El Tambo. Bien, vamos con otra información hablando de hechos policiales, ¿no? Quiero compartirles, bueno, estos señores han sido llevados a la comisaría, van a tener que hacer su descargo oportuno, se entiende, para poder defenderse, ¿no? Como toda persona tiene derecho a la defensa. Hablando de hechos policiales, les quiero compartir esto en imágenes, el rostro de un extorsionador, bueno, un interno del penal, ya, que aprovechando, no sabemos cómo ha obtenido este celular, miren ustedes, voy a tratar de que no se vea el rostro de la jovencita que estaba siendo extorsionada, pero sí la cara de este enfermo, ya, o de este delincuente, ¿le puedo decir presunto delincuente? Delincuente, ya, que no sabemos de qué manera obtuvo el teléfono celular de una joven aquí en Huancayo, a quien le ha solicitado, ¿no? El depósito de más de mil nuevos soles, a una cuenta de ahorros corriente, ya, para no atentar contra la vida de su familiar. La joven desesperada, no sabía qué hacer, oportunamente se comunicó con el personal de la Policía Nacional, que desde Huancayo, ha monitoreado y ha rastreado, la identidad de este sujeto, y ha logrado, eh, intervenirlo al interior del penal de Tumbes, en el norte del Perú. Desde Tumbes estaban extorsionando, ¿no? Una joven aquí en Huancayo, y no solo eso, también, la policía ha logrado la detención del dueño, de la cuenta de ahorros, en la cual se iba a abonar el dinero, que estaba solicitando este extorsionador, ¿de quién se trata? ¿no? La Policía Nacional, hoy día, eh, recibió la denuncia, hoy día no, perdón, quiero hacer una aclaración, el fin de semana, el día lunes, a inicio de semana, el lunes, ha recibido la denuncia, de una joven, indicando que a través de un número de celular, y de WhatsApp, ya le estaban solicitando, una gran cantidad de dinero, para no atacar, a uno de sus familiares, nos dicen, ¿no? Y para ello, han llamado, desde el celular, desde el interior de un penal, no solo han llamado, vía telefónica, sino también, vía WhatsApp, vía videollamada, para pedir el dinero, ¿no? A cambio de no matarlo, eran los términos exactos, o precisos, ¿no? Precisos al familiar de esta joven, cuyo nombre no vamos a revelar, y la policía, como ya lo he dicho, en varias oportunidades en el programa, ¿no? Existe una unidad especializada de investigación, que lo que hace es, rastrear los números de teléfonos, por eso a veces, cuando se ponen en plan, espesos, aquí en, por el celular, y también dicen una serie de disparates, insultos y amenazas, ¿no? La policía tiene toda la tecnología, para poder actuar, los buenos policías, claro, hay otros que se dedican, pues, a incumplir la norma, ¿no? Sin que dedican, pues, a querer casarse, donde les da la gran gana, otros por ahí, meten la pata, y las cuatro, en fin, a los buenos policías, investigadores, pues, estas herramientas tecnológicas, les permite poder, hacer un buen trabajo, y por ello, se ha logrado, la captura, del dueño, de la cuenta bancaria, y la requisa, al interior del penal de Tumbes, logrando hallar, dos modernos celulares, smartphones, desde donde, se extorsionaba, y se hacían, llamadas tendenciosas, luego de conocer este caso, la policía, obviamente, se ha comunicado, con el personal del INPE, ha hecho el rastreo, de la cuenta telefónica, de la cuenta, perdón, de la cuenta bancaria, ¿no? Con esta captura, de WhatsApp, se ha logrado determinar, quién es el recluso, que estaba extorsionando, esta joven, repito el nombre, no lo vamos a decir, y es así, que logró la captura, de Joel Nelson Noriega, Balcazar, de 22 años, y de José Nilsson Muñoz Salazar, ambos involucrados, en esta extorsión, vía WhatsApp, desde el norte del país, a una ciudadana, aquí, en Huancayo, ¿no? la policía, ha logrado certificar, que el propietario, de la cuenta bancaria, ¿no? Es el señor, Joel Nelson Noriega, Balcazar, de 22 años de edad, quien fue detenido, en el sector, de Tablazo, nos dicen, ¿no? La personal policial, de la comisaría, de Tablazo, lo ha detenido, en horas de la mañana, de ayer, asimismo, en coordinación, con el personal, de seguridad, del Instituto Nacional Penitenciario, en el norte del país, se ha hecho, una requisa, en el penal, Puerto Pizarro, de Tumbes, y al interior, de la celda, que ocupa, el señor, José Nilsson Muñoz Salazar, este cuarentón, ya, quien realizó, la videollamada, pidiendo el dinero, ¿no? Se hallaron, equipos celulares, los mismos, que habrían sido, utilizados, para las llamadas, extorsivas, nos dicen acá, a diferentes personas, conforme, de acuerdo, al registro, de llamadas, que se ha podido, rescatar, de dicho teléfono celular, ¿no? Y también, por cierto, el Sistema Nacional, de Denuncias, de la Policía Nacional, logrado determinar, que no se habría, tratado solo, de un caso, sino, hay más de un caso, ¿ya? En este, tipo de delitos, ¿no? De hechos delictivos, el señor, Joel Nelson, aquí tengo la fotografía, me estaba olvidando, ponerla con ustedes, el señor, dueño de la cuenta bancaria, ahí está, a la que se iba a hacer, el depósito, ¿no? El depósito, del dinero, que solicitó, el extorsionador, ha sido detenido, por personal policial, de la comisaría, del Tablazo, en el norte del país, ahí está, este muchacho, de apenas, quizás, lo hayan utilizado, no lo sé, le han dicho, oye, mano, préstame tu número, de cuenta, a ver, porque queremos hacer una transacción, ¿no? Probablemente, no quiero decir que sea inocente, probablemente, ¿no? Y el señor, Joel Nelson, pues, dictó su número de cuenta, y ahí se supone que iban a depositar los 1200 soles, que requirió este extorsionador, en el norte del país, bien, ahí están, desde aquí, bueno, importante esta labor, por parte del personal, de la Policía Nacional del Perú, aquí en Huancayo, quiero hacer esta precisión, aunque a algunos no les guste, ¿no? El trabajo, pues, de los buenos policías, porque hay de todo, hemos visto en el último fin de semana, que hay de todo, honestamente, ¿no? Hay de todo, bien, vamos, antes de irme a la pausa comercial, esto no lo puedo dejar de comentar, en el distrito de Quilcas, los pobladores, han salido a reclamar, porque no tienen agua, desde varias, varias semanas, vamos a escuchar brevemente, lo que dicen, estamos en vivo, hasta aquí han llegado, más de 100 pobladores, ¡que se vayan todos! ¡Nosotros queremos ocio a su pago! ¡Que no trabajen, que no hacen nada! ¡Ni siquiera nos cuentan! Están en desacuerdo con lo que acaba de indicar el regidor, piden que las autoridades, entre ellos también regidores, puedan retirarse de la municipalidad, no están de acuerdo con lo que se está manifestando. ¡La profesora no está yendo con sus niños, a ver! Vemos a gran cantidad de pobladores, entonces, que han llegado a este lugar, efectivos policiales también, están en la zona, pero son escasos, para la demanda de la población, que ha llegado hasta este sitio. Cadena Televisión. Nos fuimos a buscar, la cisterna protección, y así de esta manera llegó a la cisterna. Y ahora, los vecinos de Pampa, no sé cómo dejarán decir, de la policía, por favor, por internet, para nosotros poder curigar. Le dije al alcalde, alcalde, los vecinos de Pampa quieren apoyar con la publicación. ¿Quién le dijo al alcalde? Están indicando, entonces, que no van a movilizarse, o mejor dicho, no se van a retirar del lugar. ¡El agua no se vende! ¡El agua no se vende! Ellos no quieren, que entonces, se privatice el agua, están denunciando, que su alcalde, no se hace responsable, de las diversas necesidades, de su población. Ellos están diciendo, no nos vamos a retirar del lugar, hasta que el alcalde, se vaya. Esa es la situación, entonces, desde el distrito de Quircas. ¿Cuánto más o menos pagan? Al más pagamos, $3.50. ¿Y ahora si se privatiza? Ahora si se privatiza, señores, vamos a llegar, a lo que estaban sufriendo, los otros pueblos, hasta ahí mismo, Huancayo, sabemos, cómo se quejan a diario, que no tienen agua, una hora, media hora, pero sí, y sin embargo, las tarifas le están cobrando, $45.50 soles. ¿Y ustedes no quieren eso, porque está teniendo cuenta, con los recursos? Claro, porque nosotros, a nosotros, nos cuesta el esfuerzo, nos cuesta el esfuerzo. ¿Y cuántos, señores, por traerles agua, hasta han perdido la vida? Y ahora que vengan, otros, a llevarse manos limpias, el pueblo no está de acuerdo. Vamos a hacer, todo lo imposible, ¿para qué? para seguir con nuestra administración, nosotros, como Junta de Usual, como, como, como JAS. Ya veremos la forma, de qué manera, que eso, tiene que quedarse acá, no vamos a permitir, que salga de acá, a otro lugar. han sido las palabras, de uno de los pobladores. El agua no se vende, el agua no se vende, el agua no se vende, con esa frase, están solicitando, que las principales, autoridades, se puedan retirar, de el lugar. El agua no se vende, vamos a escuchar, el peligro de los pobladores, eso queremos que nos aclare bien aquí, eso es por el momento, señor, no desean la privatización del agua, entonces indican ellos, que muchos pobladores, han luchado, ya están perdidos, sufridas, para poder traer el agua, hasta Quilca, y ahora, las principales autoridades, estarían pretendiendo privatizar, el agua, de lo que ellos denomina, el agua es del pueblo. Para afirmar, ese convenio que ha tenido, ese proyecto de cuchillo, poniendo, como negociado, al agua, ¿quiénes son responsables? ¿Nosotros o ellos? Señores, ellos tienen asesores, tienen funcionarios, nosotros podemos cometer errores. Bien, antes de irme a la pausa comercial, oiga, a ver si, los señores del distrito de Quilcas, pues las autoridades, le prestan atención a esto, ¿no? No es posible, que estando en plena época, de pandemia, y en la que, se exige a los vecinos, lávense constantemente, las manos, cuídense del COVID, no haya agua, ¿no? Eso es, de verdad, es hasta, creo yo, hasta, es no tener, pues, consideración, ¿no? Es totalmente irresponsable, por parte de las autoridades, que exigen, hay que cuidarse del COVID, hay que lavarse constantemente, las manos, entre otras cosas. Por favor, el señor alcalde de Quilcas, que no es la primera vez, que se ve involucrado, en un acto, de verdad, vergonzoso, ¿no? Hace varias semanas, recordemos, que ha habido otro tipo, de denuncias también. El señor Lino Rivera Contreras, de las filas de Junín Sostenible, con su gente, por favor, prestele atención, a la población, ¿no? A los vecinos, aquí, en el distrito. A propósito de Quilcas, antes de irme a la pausa comercial, Mario, por favor, quiero cerrar estos temas, antes de irme a la pausa comercial, les quiero contar, de lo que ha pasado, lo que está ocurriendo, en el distrito de Quilcas. La brigada de los médicos, de la red de salud local, ¿no? De la red de salud, Valle del Mantaro, han llegado hasta este punto, a hacer las pruebas rápidas, para el COVID-19, de los cuales 19 vecinos, han resultado positivo, al COVID-19, ¿no? Lo cual, obviamente, necesita, necesita prestarle atención. Ahora, en esta manifestación, por el agua, en las últimas horas, en la mañana de hoy, hemos visto gran cantidad, y aglomeración de personas, no sabemos cuántos, estén infectados, no sabemos cuántos nuevos casos, positivos, vayan a haber, ya, pero mientras ellos, estaban protestando, en otro punto de la ciudad, creo que, los señores, de la red de salud, Valle del Mantaro, han llegado a hacer sus, pruebas, ¿no? Para el coronavirus, y de las, a ver, la data que nos facilitan, dicen, que se han realizado, 179 pruebas, de los cuales, 19 han dado positivo, y de verdad, no entiendo, algo que yo no comparto, es cuando los informes, dicen, el 11% de la población, da positivo, menos cifras concretas, ¿no? 19, 20, 30, 40, ¿qué es eso de 11% de la población? A ver, ahí están, los datos, que quería compartir, con respecto a Quilca, si me voy al corte comercial, sin antes, contarles, de la situación, que también, están afrontando, los vecinos, de San Agustín de Cajas, un hecho similar, al de Quilcas, ¿no? También, los de San Agustín de Cajas, se sienten, abandonados, por su autoridad, dicen, dicen, que están sin agua, en el barrio primero, ¿no? Barrio primero, de San Agustín de Cajas, y le piden, a don Víctor Jorge Chipana, el alcalde del distrito, Víctor Jorge Chipana Carrasco, ahí está, que pueda, de una vez, accionar a favor, de los vecinos, en el distrito, brevemente, para irme al corte comercial, vamos a escuchar, parte del reclamo, de los vecinos, que tienen que juntar su agua, ¿no? El alcalde que critica, de un alcalde, es un alcalde, cuando él mismo, le está haciendo lo peor, ahora, quizás los vecinos, no saben, la estructura metálica, que van a hacer, en el Benito, van a hacer, tres, losa deportiva, donde tenemos, la sustentación, y nosotros, nada, somos olvidados, por eso, nosotros, pidimos, nosotros, para el barrio, que nos apoye, ya basta, de ser, entendido, manipulado, que si no, se va a manipular, por gerente, sinita, debido a que no hay desagüe, muchos de los pobladores, han utilizado, este riachuelo, como, para poder votar, algunos de los, de las necesidades, que quizás, no, no tienen, debido a, que no hay la instalación, de desagüe, así es, todos los vecinos, votan, han sacado, su desagüe, la valla, porque no tienen, donde podemos, qué podemos hacer, qué solución, no da el alcalde, nunca nos, dar, les quesim. eso es el rescate. ¿Teruyen los extremenos? Sí, no hay, no hay, sino, במ� sprawdión. no hay, no hay, No hay. Vamos servicios. Gracias. 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 La Municipalidad Distrital del Tambo invita a los conductores y colaboradores de restaurantes y afines a la capacitación virtual a llevarse a cabo los días 2, 3 y 6 de septiembre a partir de las 6 de la tarde. Tema sobre la correcta manipulación de alimentos, normas y protocolos sanitarios para la atención al público. Inscripciones www.munyeltambo.bo.p También en los módulos de atención en la avenida Mariscal Castilla, 19-20 o llamar al teléfono 964-44-3605, el pueblo primero, Carlo Curicinche, alcalde. En esta pandemia, nuestros héroes de limpieza pública y serenazgo están en primera fila, brindando un servicio sacrificado para todos los chilquenses. Para fortalecer su trabajo, hoy nos toca apoyar con nuestra contribución. ¡Lanzamos la Amnistía Tributaria 2020! Con donación del 100% en multas tributarias, descuento del 100% en intereses y moras y descuento del 50% en arbitros municipales al 2019. ¡Juntos lograremos un Chilca exitoso! Y pronto la gran inauguración y puesta en funcionamiento del moderno Palacio y Sistema de Seguridad Ciudadana, con los cuatro puestos de alerta en Gautimarca, Azapampa, Ancalá, Peñalosa y las modernas cámaras de seguridad. ¡Carlos de la Cruz, alcalde! ¡Gracias! 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 entonces van a trasladarse entonces ellos a la municipalidad en estos momentos van a caminar entonces a cuatro cuadras nada más de la municipalidad van a trasladarse de a poco para que puedan entonces realizar este plantón a ver a las afueras de la municipalidad hace rato me dicen Erso no se te ha escuchado nada con respecto a lo de a los Agustín de Cajas vamos a para cerrar este tema bonito y de pronto no me han escuchado nada con las disculpas del caso de los errores técnicos del programa estamos en vivo y en directo este programa es en vivo nada que grabado a ver que vamos a decir me he confundido no me he confundido les estaba contando que los vecinos de San Agustín de Cajas están pues sin agua potable y sin desagüe no más aún en tiempos en los que se les pide lavado de manos correcto entre otras cosas para la lucha contra el COVID el señor Jorge Chipana ahora si lo que he dicho hace rato lo voy a repetir de pronto no me han prestado atención o no se me ha escuchado mejor dicho no es que no me hayan prestado atención no se ha escuchado ahí está don Jorge Víctor Jorge Chipana Carrasco a quien se le exige poder hacer una buena labor una buena labor y que como anécdota contaba hace rato no me han escuchado quizás o estoy seguro que nadie me ha escuchado mocha no más hace dos semanas nosotros lo llamamos para ver un caso una denuncia de seguridad ciudadana con respecto al patrullaje de serenazgo y lo demás mi reportera se contactó con ella debidamente identificada por supuesto y el alcalde nos contó y refirió que él no estaba en la oficina y no era horario de trabajo por eso no nos podía atender quien le habrá mandado pues a Jorge Chipana a postular a ser alcalde a meter flor a la gente y lograr ser elegido alcalde para luego salir diciendo que no está en horario de oficina oiga los alcaldes trabajan 24 7 se supone que claro tienen también sus vacaciones pueden reclamar sus vacaciones si pero mientras están en el ejercicio sus funciones que es eso imagínense ustedes que haya un sismo o que haya una emergencia sanitaria que el canal el canal de riego se desborde y termine inundando decenas de viviendas ya en San Agustín de Cajas y a la medianoche lo llamen a Jorge Chipana y digan estoy durmiendo no estoy en horario de trabajo o sea no se pase pues señor Chipana por favor ¿no? creo yo que no es no es la mejor de las respuestas ahora con respecto a este caso ojalá puedan darle solución inmediata en los próximos días porque tanto exigimos el cuidado y el lavado de manos y no es posible que no haya pues acceso a agua potable y más aún a desahogar que esto podría el tema de los silos pues gran cantidad de silos ya no es muy saludable que digamos ¿no? los silos se aplican a las zonas en las que las viviendas están ubicadas a grandes distancias ¿no? en las zonas altoandinas en las zonas en las que digamos los caseríos o las casitas pues son una sola vivienda ¿no? y a un kilómetro o medio kilómetro estarás en otra casa en zonas urbanas donde hay cantidad de personas viviendas ciudadanos los silos ya se convierten en focos de infección señor este Jorge Chipana ojalá entienda eso de una buena vez y si puede si es que quiere digo no más si es que quiere hacernos llegar algún comunicado informe yo que sé para nosotros poder hacerlo público con la opinión pública público con la opinión pública Erzón Alcántara hacerlo público con la gente ya este con gusto acá lo recepcionamos y lo comentamos ¿no? mañana vamos a tratar de solicitar una versión oficial por parte de la municipalidad a ver cómo va el proyecto de desagüe agua y desagüe para los vecinos allá al norte de la provincia de Huancayo bien cerramos caso cajas le agradezco a todos ustedes mi celular estaba en modo silencio ya mi celular estaba en modo silencio y por eso no logré escucharles cuando me estaban escribiendo aquí gracias más de 50 100 mensajes de todos me dicen no hay audio no hay audio no hay audio yo he estado en modo mimo hace rato con las disculpas del caso a ver vamos ahorita en la pausa antes de la pausa quizás no me han escuchado un grupo de un par de regidores al sur de Huancayo han sido registrados empinando el codo a plena luz del día cuando nosotros enviamos al personal nos comunicamos con el personal para que pueda hacer una intervención ya bueno llegaron un poquito tarde los señores ya se habían retirado pero ya los teníamos registrados en fotografías para poder compartirlo con ustedes los señores por cierto ellos deben saber quiénes son o quizás estén durmiendo ahorita con resaca no lo sé o habrán continuado con la fiesta la celebración no lo sé ya pero en su momento quieren hacer su descargo aquí nosotros los esperamos pero las imágenes ahí se las vamos a poner ok ahora sí vamos con eso y antes de eso y antes de hablar de las autoridades miren lo que está pasando en Jauja los vecinos ustedes ya les he dicho que mis mejores reporteros sin desmerecer la grandísima labor que hace la buena nuestra buena Janel Solorza los vecinos en la provincia de Jauja comparten con nosotros este registro estas imágenes miren ustedes una celebración en el campo en la chacra sin importarles absolutamente nada sin mascarillas bailando comiendo celebrando y la data que estamos manejando quizás ustedes nos ayuden a identificarlos a estos señores es que son algunos de estos docentes del distrito del Mantaro que han sido captados celebrando en una chacra miren ahí están con su botella en la mano esa debe ser la la pilzen la pilzen cristal en la provincia de Jauja uno de ellos ha sido identificado como profesor como profesor Lincoln nos dicen en el distrito de Mantaro que tal irresponsabilidad con sus músicos oiga ellos serán pues inmunes al virus probablemente ellos creen que a ellos jamás les va afectar se van a infectar miren los ustedes ahí bailando a ritmo de orquesta todavía no en el distrito del Mantaro el último fin de semana en las últimas horas me dicen esto ha sido antes de ayer si no en el distrito del Mantaro donde lamentablemente esta gente totalmente irresponsable ahí está empinando el codo bailando ajajay ajajay no parece que con ellos no es con ellos a ellos jamás el virus los va a infectar seguramente creerán eso pero ahí están a ritmo de chacatán chacatán pasándose su botella de cerveza los benditos vecinos en la provincia de Jauja en el distrito de el Mantaro en las últimas horas han sido registrados de esta manera pues lamentablemente empinando el codo tomando bebidas alcohólicas a plena luz del día sin importar el distanciamiento social sin tener en cuenta de que en Junín y específicamente en la provincia de Jauja ahorita les voy a compartir me han escrito los vecinos de San Agustín de Cajas me dicen que hay un proyecto por allá de agua y desagua vamos a hacerle seguimiento a ese caso tranquilos no pierdan la calma paciencia paciencia ya hablaba de los estos señores profesores dicen que enseñarán en el Mantaro en el distrito del Mantaro que parece no importarles absolutamente nada parece no importarles que en Jauja hay más de mil cuarenta infectados a la fecha que en la región Junín la cifra de infectados COVID llega a los treinta mil trescientos veintitrés cifra de verdad que yo pensaba que jamás iba a llegar cuando habían apenas veinte casos diez veinte casos en marzo abril de este año en fin ahí están los profesores y el bendito no sé si nos ayudan los señores del Mantaro hasta el Mantaro llegamos a través de la señal digital 6.1 y la señal de telecable por allá llegamos también a través del canal número 6 en TV Cable poder identificar de pronto a estos benditos docentes totalmente irresponsables desde nuestro punto de vista por supuesto y hablando de gente responsable vamos con lo que les estaba ofreciendo hace instantes en el distrito de Huancán ha sido este registro fotográfico que hemos logrado gracias a nuestros reporteros también de la calle a los vecinos que también siempre confían en el trabajo nuestro nosotros hemos tratado de ubicar y de contactarnos con los señores regidores involucrados en esta denuncia ya para poder lograr sus descargos correspondientes pero no hemos podido obtener hasta ahora o por ahora sus números de teléfonos en imágenes esta es la canchita de la loza deportiva Santa Rosa ubicada en el sector de Huari que pertenece al distrito de Huancán donde dos de los regidores no sé si han ido a inspeccionar no sé si han ido a charlar a chismear honestamente pero miren ahí está en el preciso momento cuando fueron captados ya fueron captados con sus botellas no botellas de bebidas alcohólicas ya con sus botellas de cerveza en el distrito de Huari incluso aquí tengo una fotografía más nítida en la que se puede apreciar cuando llevan no las botellas de cerveza la ponen a disposición de los regidores y de que regidores se trata ya que por cierto hicimos el llamado oportuno a la policía para que pueda intervenir en este lugar pero no hemos tenido una respuesta favorable o positiva no parece que han tenido mucha carga mucha carga laboral en las últimas horas parece que esa ha sido la razón ya que no se pudo intervenir a estos regidores que quizás ya estén pues a estas horas de la noche descansando quizás están en su casita durmiendo luego de haber empinado el codo un rato al sur de Huancayo se trata de dos regidores repito dos regidores del distrito de Huancán de Huancán que han sido registrados tomando gaseosa con cerveza pero esta mezcla es común es común este tipo de bebidas en una este es un campón canchón le dice complejo no no es un complejo deportivo es una loza deportiva ahí está es una loza deportiva en el distrito de Huancán de quienes se trata ahí va estamos haciendo el cruce de información y nos refieren que preliminarmente que se trata de los regidores Javier Angulo Flores y el regidor Robert Balbuena Lara del distrito de Huancán quienes han sido quienes han sido registrados Robert Balbuena Sila hasta los vecinos ya los han identificado los vecinos y nuestras cámaras también de nuestros por supuesto de nuestra gente la gente que confía en nuestro trabajo les quiero contar que yo al tomar conocimiento de este caso rápidamente me contacté y dije oiga no puede ser cierto aquí está la foto que les estaba refiriendo de las chelas de las cervezas que fueron trasladadas y llevadas miren ese instante las riquísimas heladas dicen algunos fuera que no estamos en época de pandemia fuera de que hasta el cansancio no se repita por favor no hay que libar no hay que exponernos al peligro no hay que digamos fomentar la propagación del virus el contagio masivo pero ahí están los señores regidores en Huanca mirenlos ustedes aquí tengo algunas fotos de los señores para que los puedan identificar plenamente los podamos identificar plenamente por ejemplo aquí está uno de ellos que hemos tratado de contactarnos con ellos durante la tarde no hemos podido acceder a sus números de teléfono aquí está uno de ellos el señor regidor y el otro que también ha estado pues en este punto y que ha sido identificado también por los propios vecinos que estaba libando a plena luz del día en este canchón denominado Santa Rosa loza deportiva Santa Rosa en el distrito de Huanca en el sector de Guari en horas de la tarde de hoy aproximadamente dos de la tarde se ha logrado este registro dos de la tarde de hoy ahí está el señor regidor y nos dicen que son regidores de las filas de Perú Libre por cierto son regidores de las filas de Perú Libre son los de Perú Libre están de mal en peor Javier Angulo Flores y Robert Balbuena Lara ambos regidores en el distrito de Huanca que a las dos de la tarde de hoy en plena a plena luz del día estaban tomando sus hoyos les habrán dado cervecita gaseosita nomás y la cervecita era para otros están compartiendo su gaseosita esa botella que veo ahí y que es parece ser champán champán gaseosa o es una hincacola parece ser una hincacola pero bueno al notar parece que la información se filtró yo debo lamentar eso porque nosotros pues confiamos confiamos en las personas que puedan que trabajan con nosotros no trabajan para nosotros que quede claro eso porque nosotros no somos sus jefes ni nada sino que trabajan con nosotros ya y confiamos cierta información para poder lograr las intervenciones porque claramente aquí los regidores están incumpliendo pues la norma sanitaria no claramente este estos estas autoridades no pueden promover este tipo de reuniones miren ustedes en el canchón de la loza de Santa Rosa en el sector de Wari muy cerca local Mil Maravillas en Wari ya no pueden promover este tipo de actividades está totalmente prohibido pero ellos a plena luz del día con sus botellitas su incacolita por ahí y hemos visto ya que también están llevando la chela la cerveza ya han sido captados y cuando llegó el personal que debía intervenirlos curiosamente ya no estaban cuando nosotros alertamos inmediatamente sobre este caso ya los señores regidores ya se habían retirado inmediatamente no no sabemos si alguien les habrá contado no sabemos honestamente si les habrán advertido pero los señores se retiraron raudos a estas horas de la noche no sé si es que están cuerdos estarán durmiendo estarán resaqueados no sé pero ahí en la pantalla aparece nuestro número de celular si quiere contactarse con nosotros señores regidores con mucho gusto hoy día o mañana los escuchamos porque estaban en estas circunstancias en el en el barrio Santa Rosa en el barrio Santa Rosa ah ya me están haciendo una precisión acá en el barrio Santa Rosa de Huancán dice no es barrio Santa Rosa de Huancán Guari está más abajito ah ok muchas gracias por esa precisión en el barrio Santa Rosa de Huancán que pertenece pues al distrito de Huancán por cierto y Guari es un anexo que pertenece al distrito de Huancán ahora sí gracias por la precisión queridos televidentes y los señores regidores que pena por eso no fiscalizan pues estarán cuerdos todo el tiempo no he escuchado fiscalizaciones importantes en el distrito de Huancán pero que les podemos exigir si su propio alcalde como se llama el alcalde no me acuerdo si su propio alcalde fue captado hasta en tres oportunidades la primera cuando inauguró su pista o su obra del parque junto al alcalde de Huancayo y estaba se emiccionando en el parque haciendo todo su espectáculo con su chalequito huancachupando en plena luz del día según él pues una máxima obra en el distrito si el alcalde ahorita voy a buscar sus datos el alcalde del distrito de Huancán el señor este da el mal ejemplo embriagándose a plena luz del día acá está ya lo tengo Edgar Vilcahuaman Ponce también de Perú Libre se hace lapiz en la vía pública chupa en el parque que le podemos exigir a sus regidores la segunda oportunidad que le detuvieron a don Edgar Vilcahuaman Ponce perdón fue cuando lo acusaron de haber realizado tocamientos indebidos en pleno estado de emergencia en pleno toque de queda celebraron el cumpleaños de una de sus secretarias de la municipalidad todavía dentro de la iglesia de Huancán no y terminó escapando de a bordo de su camioneta para llegar a su casa luego lo detuvieron acusándolo incluso de violación sexual cosa que todavía no se ha aprobado ya pero si habría realizado tocamientos indebidos entonces si el mismo alcalde se emborracha como le da la regalada gana que cosa pues le podemos pedir a los regidores de Huancán estos desesperados al parecer por la chela desesperados por el trago oiga de verdad preocupante ni las mismas autoridades respetan ya a esas alturas puedo decir que ni siquiera la misma policía ni los militares ni el personal de salud ¿no? nadie ni los regidores ¿con qué cara le exigimos a los a los pobladores a los ciudadanos quédate en tu casa prohibida las reuniones ¿no? hay que ser bien suelacara le dicen acá cuyu cara para hacer ese tipo de recomendaciones lamentablemente así estamos decía el investigador Yanamoto hace varios años que el Perú Junín es la región más feliz del Perú ¿no? se olvidó hacer una acotación quizás la más alcohólica también ¿no? y en épocas de pandemia se está evidenciando que mucha gente no resiste no puede soportar ¿no? la necesidad de hacer sus reuniones clandestinas o sus reuniones bajo una carpa escondiditos creyendo que nadie los ve para poder empinar el coro en su casa hagan lo que quieran yo ya lo he dicho hasta acá y a mí no me prendan velas porque yo no soy santo de mi devoción pero no me van a ver pues en una fiesta una reunión en estas épocas en las que está totalmente prohibido bien vamos con otro tema ahí está por si no quedó claro aquí está la foto de las cervezas respectivamente y aquí están las fotos de los regidores ¿no? empinando el codo salud caracho ¿no? arriba adentro como dicen arriba abajo al centro y adentro estos parecen ser señores de alguna de obras ¿no? o algún tipo de cargo que puedan desempeñar miren ustedes con ese uniforme de azul que pena por ustedes estimados no sé si estimados pero son autoridades muy a pesar de la población Javier Angulo Flores y Robert Buena Lara triste su accionar triste sus vidas a ver vamos con otro caso que involucra a los vecinos o a los beneficiarios del programa de asistencia social de la municipalidad provincial de Huancayo ¿ya? sobre la entrega de alimentos a aquellas personas que tienen enfermedades como la tuberculosis ¿no? que hoy han estado a la espera de poder recepcionar sus productos desde las 8 de la mañana que han sido convocados y que lamentablemente la municipalidad provincial de Huancayo los ha tenido esperando hasta después de la 1 de la tarde ¿se logró dar solución a este caso Erson? sí sí se dio solución pero quiero conversar con el señor gerente de desarrollo social el señor Pedro Sueldo para poder aclarar este tema ¿qué fue lo que pasó realmente en la distribución de los alimentos? recordemos que estas personas con TBC ya son personas vulnerables porque pueden contraer la enfermedad del COVID-19 en cualquier instante está conmigo en la línea telefónica el señor gerente de desarrollo social con esto me voy a la pausa comercial Pedro Sueldo para hablar sobre este tema don Pedro buenas noches bienvenido al programa ¿qué tal muy buenas noches de igual manera a ver don Pedro ¿qué pasó? si bien es cierto se dio solución después de que lo llamara yo no a usted pero coordinara con los de la municipalidad de manera insistente a que se pueda hacer la entrega inmediata de los alimentos a los señores beneficiarios personas que sufren de TBC y que han estado desde las 8 de la mañana de hoy a la espera de la distribución de estos alimentos ¿por qué la demora don Pedro? ¿qué ha pasado? a ver Gerson bueno para entender la problemática hay que remontarse un poquito hacia atrás en realidad este problema de la atención a los programas sociales la remota desde el mes del inicio de la pandemia ya desde la declaración del estado de emergencia sanitaria se han suspendido varios procesos que estaban en curso como ha sido la adquisición de los alimentos ya en este lapso sin embargo se ha podido solucionar la adquisición pero particularmente en un producto que ha sido el arroz que es uno de los componentes de la canasta ya y en dificultades mayores principalmente en el tema que como el primer proveedor que se lo había adjudicado se resolvió el contrato por incumplimiento esto se prolonga el proceso se haga una nueva convocatoria pero yo puedo entender don Pedro todas estas de pronto dificultades al momento de realizarse la adquisición de los productos pero lo que no termino de entender es que a sabiendas que hay demora en poder obtener estos productos porque a los señores se les cita tan temprano 8 de la mañana y sabiéndose que son personas vulnerables y terminan entregándose los alimentos a la una de la tarde después de casi 5 horas que han estado ahí a la intemperia a la espera totalmente expuestos lo que si quiero rescatar es que los mismos señores por su condición de salud han estado pues manteniendo hasta sus 2 metros de distancia que bueno por ellos pero que mal por la disposición de la municipalidad si Gerson mira en realidad el tema nosotros después de haber hecho ya todos los trámites necesarios no hemos perdido ni un solo día en hacer la entrega de los productos hay un esfuerzo de todo el personal administrativo de la municipalidad para poderlos atender como te decía a partir del 24 de agosto hasta la fecha no hemos parado en entregar los alimentos día a día estamos en este trabajo particularmente en el programa de Pantel S tiene una particularidad de que nosotros debemos hacer un paquetado especial de los productos entonces no hemos tenido de repente el personal suficiente porque valgan verdades la municipalidad a la fecha viene trabajando con una capacidad al 40% y esto nos restringe un poco pero le hemos dado la prioridad a esta atención y no hemos como repito perdido ni un solo día para poderlos atender desde el 24 a la fecha hemos atendido sin parar don pedro disculpe la insistencia en todo caso digamos es un error que no creo que haya sido voluntario ya no quiero ser salamero con esto pero espero que no haya sido voluntario este tipo de errores pero finalmente se logró la distribución de la entrega de los productos a los señores que ya después de las 3 de la tarde me escribieron dando las gracias de que se dio la atención oportuna inmediata y es más yo conversé con usted en horas de la tarde no sé si lo recordará y me dijo ya hemos hecho la entrega de los productos ¿a cuántas personas se logró beneficiar por favor? en el programa de PAN TBC nosotros tenemos 178 personas dentro de la provincia de las cuales nosotros hemos hecho la entrega prácticamente de 5 meses atrás o sea prácticamente hemos regularizado varios meses en algunos casos se han entregado 2 o 3 de acuerdo al mecanismo que estaban ingresando muchas personas tienen procesos de este tiempo se han informado y como el sistema de salud los ha reportado como enfermos ya los hemos incorporado a este programa ok debo manifestar esto sin embargo de verdad hay una dificultad a nivel del personal que contamos pero lo hemos superado teniendo en cuenta que es una población vulnerable y no solamente eso los programas sociales también a nivel de los comedores los hemos reactivado los hemos implementado con kits de seguridad para que puedan proteger la salud también de las personas que acuden a estos comedores que requieren de una reacción alimenticia para poder solucionar de alguna manera el tema de la alimentación bien hablando de comedores cerramos ese tema de los señores de la TBC gracias por la ayuda prestada a estos señores don Pedro pero hablando de comedores si quiero cerrar la entrevista con esto y brevemente por favor ¿cuál es la situación de los vecinos del barrio Las Lomas en el distrito de Chilca que me han llamado diciéndome que ellos están luchando por la formalización de su comedor popular en el barrio Las Lomas y que parece que hay cierto entrampamiento o trabas a nivel de la municipalidad provincial algunos dirán ¿qué tiene que ver Chilca con Huancayo? los comedores populares son formalizados por la municipalidad provincial no tiene que ver mucho digamos las municipalidades distritales así que ¿cómo se puede dar solución a eso por favor don Pedro brevemente? Bueno efectivamente hay un trámite de solicitud de reconocimiento de este comedor Las Lomas este trámite está siguiendo un procedimiento lamentablemente en el tema presupuestal que es una limitación para nosotros no va a ser posible atenderlo porque implica una asignación presupuestal adicional a la que ya hemos recibido que se puede programar para el próximo año quizás sí pero al margen de este tema que ya hemos hecho las coordinaciones para programar los próximos años estamos viendo la posibilidad también de poderlos atender con los comedores que están cerca tenemos dos comedores cercanos a este comedor que se está proponiendo tenemos al comedor que es el Biancar y la nueva que son comedores cercanos que atienden a razón de 50 personas y estamos pensando incorporar o aumentarlo cada uno a razón de 70 y de alguna manera podemos ayudar a que estas personas se puedan trasladar a estos comedores la coordinadora de este proyecto de este comedor popular se contacta conmigo y me pide si es que puede comunicarse con usted para ver la manera de lograr este apoyo porque incluso vemos en imágenes que en este sector es una zona en la que ellos no tienen agua potable en la que no carecen de todos los recursos para poder brindar una buena atención y apoyar a las personas de escasos recursos económicos Gerson si entendemos la situación difícil que están pasando nuestros hermanos en Chilca pero bueno estamos haciendo todas las gestiones todos los esfuerzos para poderlos incorporar ya el próximo año en la asignación presupuestal que nos tienen que asignar y haber incorporado a este comedor a la fecha nosotros en este año recibimos hemos recibido alrededor de 950 mil soles que nos permite operar a 78 comedores en todo el ámbito de la provincia en Chilca particularmente tenemos 13 comedores activos funcionando pero las gestiones la vamos a hacer ok listo queda perfecto perfecto queda claro eso que hay que ser realistas este año no lo van a poder formalizar no hay presupuesto pueden colaborar con los comedores que están a los alrededores quizás poder compartir los alimentos el próximo año se pueda formalizar y bueno el hecho de que puedan comunicarse con ustedes algo final ¿cómo va la repartición de los víveres del proyecto del vaso de leche que quedaron frustrados desde el año pasado y que creo que ha meritado la salida también del exgerente de desarrollo social del señor Luis Chumbes ¿no? o sigue Luis Chumbes en esa gerencia ya no creo no creo justamente yo soy el que está sucediendo al al exgerente bueno no dio la talla al parece ¿cómo quedó brevemente el tema de la distribución de los productos de vaso de leche desde el 2019 señor efectivamente ha habido muchas dificultades ha habido inclusive un tema de reversión de recursos al tesoro y eso ha sido un tema también de un proceso de investigación que se está llevándose a cabo a través del órgano de control sin embargo a la fecha en este año nosotros estamos en el tema de distribución del programa de vaso de leche estamos al día nosotros en el próximo 14 de septiembre estamos entregando el último los dos últimos meses y en ese tema no tenemos ningún inconveniente estamos atendiendo a nuestros beneficiarios de todos los programas sociales de manera oportuna con este tema de regularización de la TLC que son 5 meses que se les restaba y de comedores que son 6 o sea 2 trimestres también lo hemos atendido oportunamente estamos al día en este tema ok ojalá vaya por buen camino don Pedro parece que hay predisposición de trabajar de su parte no como los anteriores ojalá digo yo no se le acabe las pilas en las próximas semanas buenas noches hasta otra nueva oportunidad digo esto porque yo he tenido dos hasta tres casos de esa gerencia en los últimos días y me he contactado con el señor sueldo Pedro sueldo ya que ha de tener sus cosas también ya pero por lo menos en esos dos o tres casos que yo los he tomado personal y los he coordinado para poder darle solución ha habido una respuesta inmediata por el momento ojalá no se le acabe la pila si no sea escobita nueva barre bien dicen me voy a la pausa me sobrepasé más de los 10 minutos permitidos Mario volvemos porque tenemos que hablar con la regidora Ana Belén Chupurgo ojalá me conteste la llamada y los dos casos pendientes que hemos dejado del gobierno regional de ayer a ver retornamos abre tu cuenta de ahorros online en Caja Huancayo al instante y sin comisiones de mantenimiento elige la cuenta que más se acomode a tus necesidades cuenta sueldo efectivo cuenta ahorro corriente o cuenta de órdenes de pago vamos modernízate ya Caja Huancayo la caja del Perú la municipalidad distrital del Tambo invita a los conductores y colaboradores de restaurantes y afines a la capacitación virtual a llevarse a cabo los días 2, 3 y 6 de septiembre a partir de las 6 de la tarde tema sobre la correcta manipulación de alimentos normas y protocolos sanitarios para la atención al público inscripciones triple W MUNI El Tambo punto GO punto P también en los módulos de atención en la avenida Mariscal Castilla 19 20 o llamar al teléfono 964 44 3605 El Pueblo Primero Carlos Curicinche Alcalde En esta pandemia Nuestros héroes de limpieza pública y serenazgo están en primera fila brindando un servicio sacrificado para todos los chilquenses para fortalecer para fortalecer para fortalecer su trabajo hoy nos toca apoyar con nuestra contribución lanzamos la Amnistía Tributaria 2020 con donación del 100% en multas tributarias descuento del 100% en intereses y moras y descuento del 50% en arbitros municipales al 2019 juntos lograremos un Chilca exitoso y pronto la gran inauguración y puesta en funcionamiento del moderno palacio y sistema de seguridad ciudadana con los cuatro puestos de alerta en Gautimarca Azapampa Ancalá Peñalosa y las modernas cámaras de seguridad Carlos de la Cruz Alcalde ¡Suscríbete al canal! Está conmigo en la línea telefónica la regidora Anabelén Chupurgo con la que quedamos pendiente a una entrevista incluso desde el día viernes pasado para hablar sobre su labor de fiscalización brevemente nos iba a compartir un resumen de por ejemplo cuáles son los casos que ella ha podido denunciar y que han tenido éxito en su labor de fiscalización así que voy a recibirla en la línea telefónica está conmigo la regidora Anabelén Buenas noches ¿Cómo está? Bienvenida al programa Anabelén Chupurgo ¿Cómo está Gerson? Buenas noches Siempre deseando bien estar y salud Muy bien Decía yo ¿Por qué la regidora para poner en contexto a la gente había sido designada para fiscalizar la labor de la municipalidad provincial de Huancá perdón de la plataforma COVID ¿No? Siéndose que la hemos visto muy inactiva en su labor de fiscalización en la municipalidad provincial ¿Y por qué a ella le han designado? Pues luego usted dijo que dio un paso al costado nosotros decíamos a ver queremos conocer que ella nos exponga cuáles son sus labores de fiscalización en los últimos meses y en este más de año y medio que está como regidora en Huancayo háganos un resumen le voy a dar un par de minutos cuáles son los logros de su labor de fiscalización Bueno Gracias Gerson nosotros hemos trabajado dentro de incluso las comisiones que nosotros podemos decidir o también incorporarnos hemos trabajado en el tema de desabastecimiento de los productos de PBL la inscripción del zoológico hemos visto he solicitado también información sobre los fondos por encargo que también nos vemos dentro de la Comisión de Fundamiento y Presupuesto hace unos días hemos recorrido algunas obras como la obra del Parque Peñalosa la obra de Costilla que se encuentra en La Victoria y la obra del río Chilca del Pontón ahí hicimos el control de regularidad muy fuerte sabemos que el contexto de la pandemia pues ha hecho que las obras se atrasen pero sin embargo todavía no están cumpliendo con los requerimientos de bioseguridad la mayoría de las obras por otro lado los requerimientos los adicionales no se están atendiendo en la gerencia de abastecimiento y es cuando hemos ido también a verificar y ha habido un cambio pues de su gerencia y solamente se encuentran dos trabajadores más me parece que hay un problema también con los con los trabajadores que son permanentes en caso de las obras con los trabajadores por mandato judicial la mayoría dice que está mal que tiene deficiencia de salud pero no certifica algunas obras encontramos a los residentes en algunas no entonces bien sabemos que sí ha traído atrás el tema de la pandemia pero no algunas cosas no se están cumpliendo por otro lado como le digo hemos subido a la gerencia su gerencia de abastecimiento y también hemos encontrado que no no se están recubriendo las plataformas de Perú Trabajo en las cuales se realizan los requerimientos bueno considero que para realizar un tema de fiscalización debe ser bastante responsable he podido ver que algunos de mis colegas reiteradas veces ha sido un tanto de explayarse de repente de una forma irresponsable como diestro se debe mostrar el ejemplo por ahí por ejemplo bien ok bien terminado su exposición por decirlo de alguna manera regidora yo le quiero preguntar lo siguiente si bien es cierto son temas importantes pero a usted le hemos visto que si bien es cierto nos acaba de informar sobre algunos de sus reportes labor de fiscalización pero regidora lo que nos sorprende es que al momento de realizar votaciones en casos importantes dentro del consejo municipal usted casi siempre respalda las acciones del ejecutivo y entiéndase que no sé si ha de ser así pero como usted es regidora oficialista de Perú Libre ¿no? apoya en todas las decisiones es decir caso alcalde y su contagio del COVID caso sanciones de incumplimientos ¿no? de muchos de los regidores hemos visto inicio de esta gestión incluso de los regidores algunos que han sido tristemente bautizados como roba agua como la regidora Tiyacuri que por ejemplo han salido chats en los que estaría cobrando pues por puestos de trabajo y no le hemos escuchado ser tajante cuestionadora en este tipo de actividades ¿no? a qué se debe bueno en realidad si retrocedemos en el tiempo la sanción de algunos regidores llegó a favor de la sanción porque procedía según la norma yo imagino por cuestiones éticas también entonces no recordamos llegó a favor de las sanciones ¿no? más que de la mayoría o alguna ordenanza municipal digamos en beneficio de la gente recordemos que usted cuando hacía su labor ¿no? como regidora usted incluso defendía a diestra y siniestra la modificación del PDM municipal pero ya hay incluso un pronunciamiento del ministerio de vivienda que le da la contra ¿qué nos puede decir por ejemplo sobre eso? usted defendía capa y espada la postura del ejecutivo ¿y ahora qué nos refiere? Bueno en realidad hemos sido responsables en realidad todos los miembros de la comisión conformados por mayoría y minoría de regidora medica de regidora de regidora de regidora de hernanzas en su momento también ¿no? y regidora también de la mayoría la cual se ha solicitado por medio de desarrollo urbano la primera el primer ese comentario de repente o resultado de parte del ministerio de vivienda en la cual no negaba que podamos seguir ese procedimiento es por esto que se pudo dar ese ese conocimiento posteriormente el regidor Beltrán solicitó también la información y le llegó posteriormente en la cual dice que nos podamos dirigir a realizar el plan de movilidad urbana sostenible ¿por qué? ok otro casito por ejemplo que me acuerdo ahorita es recordemos cuando solicitaron la suspensión la sanción de Quisper Edesma por no informar oportunamente sobre su estado de salud poner en riesgo a los regidores más aún él dijo que se mandó a cuarentena ¿no? se aisló oportunamente porque estaba infectado del COVID pero en ningún momento pidió ni permiso al consejo municipal tomó sus decisiones particulares y al final decidieron no sancionar al señor Quisper Edesma y usted votó a favor de que no se le sancione no se le castigue por ese acto irresponsable ¿no? ¿por qué la contradicción? bueno en realidad yo he manifestado incluso mi consideración de forma irresponsable de parte del alcalde por de repente no comunicar pero no es suficiente hablar también hay que votar Ana Belén claro pero hay que informar bien de las proposiciones que hacemos los regidores bueno en este caso la regidora Melisa había hecho la proposición de poder la propuesta claro la propuesta de dar medida cautelar al alcalde y eso no nos corresponde no ese es el procedimiento o sea como estaba mal planteado usted pero no le hemos escuchado dar ese argumento al momento de presentarse usted de exponer en el consejo sí está ahí entonces ha pasado a la comisión de asuntos legales y se realizó una investigación eso todavía no ha quedado al final y no está pendiente creo que las comisiones también no están funcionando como o sea digamos que por problemas de fondo de la forma en la que se presentaron usted votó en contra digamos así es que en realidad nosotros podríamos incluso entrar a un tema de abuso de autoridad y tenemos medidas cautelar ah muy bien perfecto pero la investigación sigue adelante a ver vamos a lo que la trae hasta esta entrevista yo he estado averiguando por ahí un poquito no será quizás espero su respuesta precisa y concreta que usted no fiscaliza a 100% digamos hechos que pueden ser cuestionables por la población por la sociedad porque usted tiene pues a su prima tiene a su mamá y tiene otros familiares trabajando en instituciones administradas por Perú Libre no aquí en la región Junín por ejemplo su mamá la señora Beatriz Canchari trabaja pues en la dirección de trabajo del gobierno regional de Junín su primo creo que es este señor Willy Chupurgo trabaja en la dirección de transportes también tiene a la señora Lisbeth Chupurgo Canchari que es secretaria de la municipalidad de Chilca no sé si es su hermana parece que es su hermana ya y también tiene a otro de sus familiares por ejemplo trabajando en el gobierno regional como asesor creo coordinador a ver voy a buscar mi documento exacto acá lo tengo ya y cobra por encima de los 3 mil soles por hacer entiendo yo un trabajo oportuno no el señor Wilfredo Chupurgo Baltazar no será esa la razón regidora de un tiempo esta parte mucha gente de Perú Libre tiene bien colocada sus familiares no amigos en muchas instituciones que están administradas por su partido quizás esa la impide es una barrera de no puedes apechar al alcalde en algunos errores que está realizando quizás tenga el temor de que los voten de su puesto de trabajo a sus familiares aquí está la prueba la prueba déjame comentarle déjame comentarle en realidad sí bueno la foto que presentas es mi mamá y mi hermana mi mamá sí trabaja en el gobierno regional ella es parte pues ha trabajado anteriormente también ahí dentro de la dirección de trabajo la otra prueba aquí está en diferentes gestiones que es Iribera hemos trabajado en la municipio de Huancayo en diferentes gestiones no solamente en esta y no tengo ninguna familia más trabajando no sé de qué quién es Wilberto Chupurgo Baltazar quién es Wilberto Chupurgo es mi papá ya pues él está trabajando como que no o qué actividades realiza mire usted 2019 2020 ha cobrado actualmente no está trabajando 1700 2500 soles le ha cobrado a la municipalidad perdón al gobierno regional de Junín por ser el asistente administrativo ahí está la prueba me pedía prueba ahí están las pruebas sí pero dígame en qué momento tengo un primo que gana más de 3000 soles de pronto el término primo no ha sido el más adecuado era su papá y ganas más de 3000 soles aquí está el recibo bueno eso me sorprendía aquí está ahorita todos pueden realizar un trabajo ya realizó claro pero no todos tienen la suerte de ser de ser chupurgo de ser tu papá pues no tú eres regidora finalmente pero entonces pregúntenle a cada persona a cada familiar qué trabajo realiza 2000 sol 2500 soles ha cobrado que ha sido de repente parte mía que ellos yo no he dicho que usted haya recomendado en ningún momento he dicho que usted los haya colocado pueden acudir a cada uno de ellos ajá claro claro pero no tengo algún primo no 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 ya ha hecho la precisión no es primo es su papá su papá su hermana y su mamá y este hay otro actualmente no ya bueno actualmente quizás no está pues actualmente la señora Nelly Chupurgo Baltasar quién es ella es mi tía trabaja en la dirección de educación bueno en su caso es diferente ella parece que tiene un derecho laboral ganado por allá más bien si existe otro familiar me avisa Gerson de repente alguien está tomando usted lo sabe usted sabe quiénes son usted sabe quiénes son le sugiero que me avise porque le puedo manifestar de lo que yo sé ya tengo conocimiento bueno me gustaría saber queremos entender por qué su pasividad al momento de fiscalizar no parece parece esta ser la respuesta en fin yo le agradezco por su tiempo creo que la fiscalización no necesita de repente de algún tipo de tipo no 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 yo no he dicho que haga circo le voy a tomar en cuenta casos emblemáticos le he puesto ejemplo por ejemplo pregunta 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 final regidora hasta qué punto es cierto de que el señor gerente de desarrollo social es su cuñado el señor Eric Prudencia desarrollo social desarrollo económico perdón el gerente de desarrollo económico de la municipalidad de Huancay pues no lo sé no lo sé yo tengo conocimiento de las acciones que yo tomo no sé de cuñado de parte de quién yo tengo de su hermana de parte de su hermana que creo que está esperando un bebé por ahí cuál de mis hermanas está hablando de la vida privada de mi familia que estoy exponiendo los estoy los estoy exponiendo al peligro o algo estoy cometiendo un delito estamos hablando del vínculo familiar entre dos autoridades entre un funcionario y una regidora no les estoy faltando el respeto o si como que no el ser cuñado de un funcionario no es ser tener un vínculo familiar es la pregunta yo no he sido ofendido no he sido ofensivo están casadas o sea no sabe qué me habla si usted desea averiguarlo creo que con cada uno de ellos puede consultar no yo ahora que la tengo acá le pregunto no obviamente nosotros vamos a hacer nuestras averiguaciones pero no por eso es que en el marco de la fiscalización entendemos por qué su pasividad y de pronto su mano dura al momento de decir parece que estas cosas no están bien y su voto siempre a favor de las decisiones del ejecutivo provincial creo que hay que ver todas las decisiones de consejo quizás quizás bueno le agradezco por su tiempo parece que se ha molestado no hemos tocado la vida privada de su familia exactamente precisamente hemos hablado de dos por eso yo ni he mencionado a su hermano he hablado del funcionario y he hablado de usted que regidora he dado nombres usted me pide pruebas documentos más con mucho gusto nosotros acá se la mostramos mañana o pasado mañana con mucho gusto gracias por su tiempo gracias hasta luego bien la señora Ana Belén Chupurgo no le ha gustado parece pero bueno si tú tienes al papá la mamá que ha trabajado o está trabajando a la hermana al cuñado en la gestión uno entiende por qué de pronto es tan suavecita hay que decirlo de alguna manera suavecita en la administración o en su trabajo de fiscalización como dice ella que no necesariamente tiene que ser un circo pero en varias oportunidades que hemos tenido de poder ver su trabajo en el consejo municipal casi siempre su respaldo y su voto a favor del ejecutivo en todo lo que plantee la municipalidad el alcalde y sus regidores todos los regidores de Perú Libre votan a favor de lo que proponga el alcalde oiga el tiempo me ha ganado y tenía un tema pendiente y tenía una entrevista programada con respecto al señor Sebastián Rojas Serrón y esta empresa vinculada al señor que se ha adjudicado más de un millón de sueles él me ha pedido participar del programa de verdad que hemos volado en el tiempo hay varios temas pendientes hay muchas denuncias voy a aprovechar estos minutos para contarles lo siguiente ya este que tenemos gran cantidad de denuncias que estamos procesando la gente me dice ya necesitamos saber conocer no es tan sencillo no hay que leer los documentos hay que revisar las consultas a los portales respectivos por ejemplo en este caso la señora Belén me pedía pruebas pensando que solo estaba haciendo comentarios y ahí está pues las pruebas el cobro de su papá y entre otros como asistente en fin pero en fin mañana será oiga los pocos el minuto que me queda de verdad me disculpo con nuestro amigo Chau Gaspar el que conoce de gestión pública y vamos a hacer el marco y la explicación sobre el vínculo de las empresas vinculadas relacionadas con la gestión de Perú Libre y los contratos millonarios y también con los militantes hablando específicamente del caso del señor Sebastián Rojas Cerrón quien es trabajador del gobierno regional de Junín y que según el reporte del Ministerio de Economía y Finanzas él es accionista de una empresa de seguridad que se ha adjudicado contratos de más de un millón de soles con el IREN y con el hospital Carrión hoy día me había solicitado hacer su descargo al mediodía mi reportera se ha comunicado con él creo espero no le he pedido el reporte pero él yo lo invité a participar del programa a través de una llamada telefónica hoy día por cuestión de tiempo no lo vamos a desarrollar pero mañana si el señor espero tenga la disposición todavía de participar porque hay varios puntos por aclarar yo me he comunicado con la empresa de seguridad security Rosersack también ellos también me han dado su versión de los hechos por cierto mañana voy a desarrollar este tema mañana voy a ampliar este tema me acaba de escribir el señor Sebastián mañana me dice por supuesto Sebastián con tanto gusto mañana para saber hasta qué punto es tu vínculo participación con esta empresa con mucha suerte y con millonarios contratos sabiéndose que usted trabaja en las oficinas o ronda las oficinas del gobierno regional de Junín hasta el día de mañana será mañana no me dice bueno si quieres participa si no quieres no participas también igualito es ya si quieres participas si no quieres participas de la nota hasta el día de mañana me tengo que despedir gracias y con las disculpas una vez más show mis disculpas mañana por favor te pido poder aclarar estos temas bien hasta el día de mañana cuídense mucho que tengan muy buen descanso chau 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 Gracias por ver el video.